Hola a todos, estamos en un nuevo video y vamos a estar en Brookhaven y les voy a mostrar cómo se abre, bueno, esta cosa. Miren, esta cosa se abre con la tecla F9 en un computador, por lo menos así se abre y esto es como el código de Brookhaven o algo así. Bueno, adiós.